¡Hola Guerreros! Mi nombre es Luciana Burkle. Muchos no me conocen porque acabo de entrar, pero yo hoy hice el casting desde febrero. Hicimos unas pruebas físicas de mucha destreza y justo me hice un esquince en el tobillo izquierdo, grado 2, muy feo, y no pude entrar al equipo, no era ni siquiera una opción, pero ahora vengo a darlo todo. Empecé desde muy chiquita tomando clases de danza, eso creo que es lo que más me tocaba el corazón, era una pasión para mí, y probé todas. Iba a la escuela y me enchufaba 4 horas de danza al día, 4 días por semana, una locura. Y luego me pasé al yoga, porque mi mamá era profesora de yoga, y cuando llegué a México me fascinaron los deportes extremos, competí y compito en moto de pista, también en bici de montaña, y otros deportes que practico es buceo y parapente. Así que todo esto me preparó para llegar a este momento. En lo que mejor soy es en agilidad, me encanta trepar los obstáculos, me encanta correr en sprint, en eso soy buenísima. Ahora lo que tengo que practicar mucho es la fuerza, cuando me ponen en la llanta, en el reto de velocidad, por ejemplo, o en las respuestas rápidas cuando estás bajo estrés. Todo esto lo voy a seguir practicando. Y para todos los guerreritos y guerreritas que nos están mirando todo el tiempo, mi consejo es nunca dejen de jugar, ustedes lo saben mejor que nosotros. Y esa es la clave para disfrutar todo lo que haces y no entrar en presión.